Jennifer Laurence tuvo demasiado Hollywood en su vida y ahora quiere hacer un sano descanso. La actriz planea alejarse de las tablas para ordeñar sus propias cabras en su granja. Esto fue lo que ella misma relató a la revista Ella donde aseguró que está lista para comenzar su descanso. Hace siete años que filma tres películas por años sin parar. Quiero conseguir una granja. Quiero pasar el tiempo ordeñando cabras, dijo esta bella estrella. Además quiere usar el resto de su tiempo en trabajar en la organización represent.us que lucha contra la corrupción de los políticos.